Este padre cabeza de hogar y en condición de discapacidad narra su drama en las noticias. Debe diariamente con sus limitaciones buscar con sus ventas ambulantes el sustento para sus cuatro hijos. Realmente hace 20 años yo me encontraba viviendo en la ciudad de Sabana y Torres, donde hubo un problema con la guerrilla de los paracos y desafortunadamente mucha gente llevamos ahí, hablándolo vulgarmente, de la RUME, donde por cosas de grupos armados que hubo un cruce de balas, yo fui el único que recibí impactos de bala, que en una silla de ruedas nadie me ha respondido. Llevo ahorita completo 26 años de estar discapacitado. Esta situación me ha tocado a mí como vendiendo en los semáforos, vendiendo diferentes cosas, por lo menos he vendido limones, he vendido galletas, he vendido gomas, he vendido pasabocas, he vendido una cosa, he vendido otra, ahorita como pues me encuentro un poco enfermo de una llaga que me salió. Uno de los menores cuya identidad se muestra a solicitud del propio padre, padece de ataques de epilepsia, hecho que agrava aún más su tragedia. Tengo mi hijo Juan Sebastián Avellaneda, que él también es enfermito, él sufre de ataques epilépticos, muchas veces me toca ir a la ciudad de Bucaramanga a buscar exámenes que le mandan tomar a él y me toca ahí sí prácticamente pedir limona para poderme dirigir allá, porque yo no tengo recursos de ninguna parte. Mamá de los niños por cosas del destino hace siete años, ahorita empezamos para ocho años, de que realmente ella se enamoró de otra persona y dejó a los niños abandonados y se fue, y de ahí para acá me ha tocado a mí solo luchar con ellos. Asegura que la madre de sus hijos los abandonó y debe darles lo poco o nada que alcanza a vender. Asegura que hay días como el de esta entrevista en las que solo ha conseguido tres mil pesos. Realmente con eso yo no puedo pagar arriendo ni les puedo dar alimentación a mis hijos, los uniformes, ahorita los libros, que inclusive la plata que tengo no sé qué hacer porque, o sea la poquita maraña porque no es que tenga demasiada, tengo tres mil pesos, y realmente con esos tres mil pesos ¿qué va a ser eso? Comprar hoy en día acá en Barranca del Meja, comprar una panela y darles agua panela porque qué más. Que ahorita por decir, no sé si ahorrar esos tres mil pesos o ahorrarlos para comprar unos zapatos a los niños, o para una camisa o para un pantalón para que ellos se puedan ir uniformados para su colegio. El hombre clama la ayuda de los ciudadanos de buenos corazones para poder llevar esta carga a la que se añade una enfermedad que lo limita.